Buenas noches, hace pocos minutos se conoció un decreto del gobierno nacional donde prácticamente deroga todas las medidas que han tomado los diferentes alcaldes y gobernadores del país. Alcalde y gobernador que desee tomar algunas medidas en sus regiones debe consultar con el Ministerio del Interior. Escuchemos a partes de la Ministra del Interior sobre el decreto. Parágrafo 1. Las disposiciones que para el manejo del orden público expiden las autoridades departamentales, distritales y municipales deberán ser previamente coordinadas y estar en concordancia con las instrucciones dadas por el Presidente de la República. Parágrafo 2. Las instrucciones, actos y órdenes emitidas por gobernadores, alcaldes distritales y municipales deberán ser coordinadas previamente con la fuerza pública en la respectiva jurisdicción. Artículo 3. Informe de las medidas y órdenes en materia de orden público emitidas por alcaldes y gobernadores. Las instrucciones, actos y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público con relación a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 deberán ser comunicados de manera inmediata al Ministerio del Interior. Artículo 4. Sanciones. Los gobernadores y alcaldes distritales y municipales que omiten el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos a las sanciones a que haya lugar. Mañana estaremos consultando a los alcaldes o a los gobernadores sobre esta medida que ha tomado el Gobierno Nacional, donde todas las medidas se deben de coordinar con la Ministra del Interior. Lo dejamos con la misión central de su noticiero La Lupa Araucana.